Desde el día que te fuiste Mil cosas por darte los gustos con tanta ilusión Pero no sirvió de nada porque me pagaste con una traición Me quedé sin amigas, me quedé sin amigos Por estar contigo pero te marchas Me salís diciendo que estás confundida Te ofrecí mi vida igual te alejas Mi corazón está loco Creo que está confundido Hasta el último latido dice que te va a esperar A mí me va a perdonar Pero yo no te perdono Te olvidaré no sé cómo Pero te voy a olvidar Desde el día que te fuiste Tengo mil problemas con mi corazón Me pide que te perdone Pero de mi parte no tendrás perdón He renunciado mil cosas por darte los gustos Con tanta ilusión Pero no sirvió de nada porque me pagaste con una traición Me quedé sin amigas, me quedé sin amigos Por estar contigo pero te marchas Me salís diciendo que estás confundida Te ofrecí mi vida igual te alejas Salvador Amiga 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 Gracias.